En el diario de Trollino aparece la noticia que el rey mucosa falleció Y esta es una foto de este rey En el día anterior el rey había desaparecido ¿Cómo está el mundo? Explota un laboratorio, el rey está desaparecido ¿Qué va a pasar con este país? Por lo que podemos imaginar que este fue asesinado Algo que me llamó la atención es el nombre de este rey que es rey mucosa Su nombre hace referencia a slime Que significa moco Y en la canción Diamantito 3 Podemos ver que uno de los enemigos de Mike es el rey slime ¿Acaso el rey mucoso y el rey slime son la misma persona? ¿Será que todo este asunto del rey y de que Mike tenga la corona está relacionado? Seguramente que sí Ahora vengo, me voy a sonar los mocos ¡Aquiloso! 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 ¡Aquiloso!